Si me matan o me muero de algo, dejaré una carta diriguida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás debiste tu dudar de mi Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando el de mi prisión De mi celda escribiré a tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Si me matan o me muero de algo, dejaré una carta diriguida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás debiste tu dudar de mi Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando el de mi prisión De mi celda escribiré a tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo No habrá prisionero más feliz que yo No habrá prisionero más feliz que yo Así que si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo